Estamos, como ustedes saben, recibiendo a varios de los ganadores de Fútbol por 100 esta entrega de premios del Observador que reconoce a los más destacados de la última temporada 2013-2014. Y hoy estamos con el técnico del campeón, con Alfredo Arias, el técnico del Wunters campeón y además elegido el mejor técnico de la temporada. Y además estamos con Danilo Costas, del Deportivo del Diario. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, buenas tardes, bien, bien, bien. Campeón de clausura. Campeón de clausura y el ganador como mejor equipo del año. Sí, nos eligieron en la encuesta que ustedes llevan, nos eligieron el mejor equipo. Eso sí, para mí es un orgullo bárbaro, les decía el otro día a amigos, porque pocas veces se elige al vicecampeón mejor. Además, no solo lo eligieron en este caso un grupo de 100 periodistas, sino que antes de que se consagre campeón de clausura y que juegue la final, ya era muy elogiado el fútbol de Wunters. ¿Cómo viviste eso? Y bien, es un mismo alego siempre cuando uno escucha elogios de ese tipo. Pero con los pies tratando de tener los pies en la tierra. Digo siempre que el mérito de los jugadores, y ahora que se nos han ido tanto, lo vamos a sentir, van a ver que realmente los jugadores son muy importantes, o lo más importante en esto. Más allá de que tenemos otra vez un equipo muy joven, con casi nueve variantes, ocho variantes, que van a dar todo, que van a intentar jugar a lo mismo, pero que lleva un tiempo. En toda actividad en la vida, el tiempo y esas correcciones en los errores y aciertos, reafirmación de los aciertos es que las cosas salen bien. Cuando las cosas se quieren hacer de un día para el otro es muy difícil. Danielo, no es común además que se elija como el mejor equipo de la temporada, el que no fue campeón. Evidentemente hay algo que va más allá del título en sí, que tiene que ver con lo que se vio durante el año en la cancha. Sí, una suerte de campeones morales, ¿no? Lo que le pasó a Holanda también en la final de algunos mundiales. Siempre se nombra de esa Holanda y no fue campeón. Y no fue campeón del mundo. Queda más en la memoria, el juego y la propuesta. Y creo que también es un poco por eso, ¿no? Que se elige a Wander como el mejor equipo de la temporada, un campeón sin corona. Sí, nosotros creo que ganamos más que nada el campeonato del respeto. Claro. El respeto. Porque, como bien dicen ustedes, si fuera normal que en la vida el que pierde siempre se le recuerda, bueno, esto pasaría a ser una anécdota. Sí. Pero la verdad que es, viste que vos ahora te acordaste, ¿te acordaste por qué? Porque es pocas veces lo que pasa eso. Holanda ocurrió esa vez que ganó Alemania, pero todo el mundo recuerda más el equipo que se llama Holanda y no el campeón. Y otro equipo que yo recuerdo que pasó fue en el 82, el Mundial de España, donde Brasil, que tenía un equipazo, pierde con Italia. Y todo el mundo, no, hombre, yo sigo escuchando a Brasil del 82, Brasil del 82, ahora que Brasil anda tan mal. Ojalá nosotros, pasados los años, tengamos también ese, ya lo tuvimos el reconocimiento y que, bueno, se siga valorando el esfuerzo de esos jugadores, como digo yo, unos jugadores que tuve muy valientes, que tuvieron el convencimiento de jugar de repente de una manera que no es fácil acá. Que no es fácil, puedes cambiar un poco el chip. En Uruguay es muy difícil, ¿no? No ser campeón. Culturalmente, no solo en el fútbol, sino en muchas actividades, pero en particular en el fútbol. Es verdad. Es muy difícil no ser campeón, digamos. No hay mucho reconocimiento a los que no son campeones. En todos los estamentos, no solo en el fútbol profesional, ¿no? En todo. También en un fútbol sin contra amigos, digamos. Ganar siempre es lo importante. ¿Cómo vivís eso vos desde la filosofía de transmitir conocimientos y manejar un vestuario? Yo estoy contra eso. Sé que uno busca y nos van a lograr en los uruguayos de que nosotros si no somos campeones no sirve. Y yo creo que está bien a veces para darle de repente la enduranza a los niños, a los jugadores, a las personas que hay que ganar. Pero la cultura del winner, del ganador, esa a mí me rechina. Me rechina porque, o vamos a decir, a mí me gusta ganar y me gustaría, me hubiese encantado ser campeón, ¿no? Y me gusta seguramente ser partícipe de un país como Uruguay que es campeón. Pero no de cualquier manera. Yo siempre digo, cuando te dicen, no, 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 lo importante es ganar. Y no importa la manera, la cosa es ganar. Ahí ya entramos a la red de otra cosa. Eso es lo que me rechina, ¿viste? Y que, entonces, que los análisis se partan después que terminaron las competencias y lo que sea. ¿Ganaste o no ganaste? ¿Sabiste campeón o no sabiste campeón? O sea, si fuera tan fácil y si dejás tan librado a eso, al análisis de si sos campeón o no sos campeón, si ganaste o no ganaste, ¿para qué haces todo el resto? O sea, ¿para qué está todo el resto, todo el trabajo, no? Y hablo también, como vos dijiste, del Fútbol 5 o de una empresa. Claro. Además, me imagino que debe ser muy difícil trabajar con un grupo que solo valora el título. Porque, entonces, todo lo que se hizo, si no se sale campeón, ¿cómo se transmite que eso hay que conservarlo, digamos? Y digo yo, en instituciones como las nuestras, las menores, vamos a decir, los equipos chicos, la nuestra, 82 años, no salía campeón. Claro. ¿Cómo le, cómo haces el día a día durante, de los entrenamientos, con tantas carencias, si solo le planteás que lo que va a servir es ser campeón? Y los tipos miran para atrás y dicen, pero si hace 82 años no somos campeones. Claro. Difícil de votar. No van a creer. Lo único que vos tenés, como yo digo, que te salva de los resultados y de ser campeón o no ser campeón, es creer, tener el convencimiento de jugar de una manera. Una vez que elegís eso, el estilo, el estilo de juego, por lo menos en el fútbol, y los valores en la vida, son los que te salvan del resultado. Es decir, te va mal o bien. ¿Me explico? Sí, sí. A vos que te salvan la vida de si mañana te va bien en un negocio o en tu profesión, si dejaste todo, si lo hiciste honestamente, si fuiste competitivo, pero fuiste solidario también, si no hiciste trampa. Eso es lo único que te salva, los valores. Y el formar un estilo de juego tiene que ver con no renunciar a valores. Si solo vas a valorar, si mañana ganas un buen sueldo y si mañana sos un exitoso en la vida, entre comillas, te vas a perder el resto y correr el riesgo de que así como llegaste, vas a caer. Vos tenés una historia personal bastante particular en relación al fútbol. Estuviste alejado muchos años, después volviste y volviste con este éxito con Wonders. ¿Tiene un sabor distinto eso? No sé cuál es el sabor de los otros, yo sé el sabor que tengo yo. ¿Cuál tiene para vos? Para mí un sabor muy bueno, porque yo realmente siento pasión por lo que hago. Esto del fútbol me viene, como le viene de repente a algunos de ustedes y alguna vez jugó al fútbol, desde muy chiquito, desde que me regalaron la primera pelota. Y el estar lejos del fútbol por diferentes circunstancias a mí me incentivaba, pero también me frustraba. Yo decía, algún día tendría que volver al fútbol. ¿Tuviste alejado por falta de trabajo o por necesidades? Porque tenía que trabajar de otra cosa. Tenía un negocio y tenía que atenderlo y trabajar día a día para cumplir con las necesidades mínimas que necesita una familia. Y criar una hija y que fuera a la universidad y bueno, ahora está recibida. Por eso. Y así que cumpliste su objetivo. Y siempre digo que la vida por algo te da las de esas cosas, ¿no? A veces, ustedes que son más jóvenes, lo van a ver más adelante. Siempre pasan las cosas por algo. O sea, seguramente si yo me hubiese retirado del fútbol y hubiese dirigido inmediatamente, no hubiese tenido la trascendencia o por lo menos este, entre comillas, a través del éxito que tuve ahora. O sea, porque a mí me formó eso, estar lejos del fútbol, me formó un montón de cosas. Me hizo ver desde otra óptica, desde fuera de la burbuja que es el futbolista y el fútbol, cómo se vive fuera y qué cosas hay más en la vida. Vos tenías una actividad comercial, un boliche, una pizzería. Una pizzería. Un boliche, sí, una pizzería. ¿Y cómo veías el fútbol? Pero si digo pizzería, ya lo he dicho varias veces, pero no me voy a cansar de decirlo, porque si no, no reconocería a las personas que iban a mi pizzería. Pero antes era un medio tanque. Yo arranqué con un medio tanque, sinceramente. Un poco con vergüenza al principio y con la fuerza de que tenía, como digo, que salía adelante. De un día para el otro, de jugar en México, volví, jugué seis meses acá y el pase mío quedó en México y me quedé sin equipo. O sea, porque el pase quedaba allá y si nadie pagaba, me quedé sin jugar al fútbol. Y bueno, diferentes circunstancias llevaron a que un medio tanque. Y de eso, amigos del barrio, de Sangrilá, iban, concurrían, perdonaban todo lo que yo no sabía. Yo no sabía ni hacer el asado, seguramente. No había mesa, no había silla. Venían igual. Mancaban ahí. Fue creciendo. Le pusimos piso, le pusimos techo. Pasaron los años y ya hicimos después una pizzería. Y siguió viniendo la gente, aunque seguramente el servicio no era el mejor, porque yo no tenía mucho personal, tenía una persona. Bueno, quiero aclarar esto porque si no queda muy por arriba de que tengo un comercio, que tuve un comercio, una pizzería y capaz que uno piensa que era el mundo del piso. Sí, era una cadena importante. Era una cadena y no es así. Lo mío fue lo más humilde, pero sustentado gracias a amigos, a vecinos del barrio que me dieron el apoyo en ese momento. Y siempre, como habíamos arrancado esta pregunta, con la idea de algún día poder volver al fútbol. Y está, Wander me dio la oportunidad en formativas, después el gerenciador, que era Vítor Hugo Mesa, me dio el primer equipo, después estar dos años ahí dirigiendo formativas. Y de ahí para acá es todo más conocido. Y como digo siempre, primero las gracias a Wander, que fue el que me dio la oportunidad. Después las gracias a esos jugadores de 15, 16 años que agarré, que me llevaron a dirigir primera. Pues si no era por ellos, no me hubiese podido destacar. Nada se puede hacer sin los jugadores. Y ahora esta generación que me ha tocado dirigir en estos dos años, que me permiten que hoy me inviten acá o que haya sido elegido en esa elección que hicieron, como técnico, ¿no? Bueno, me da un poco de vergüenza decirlo. El mejor técnico de la temporada. El mejor técnico de fútbol uruguay. Pero me da un poquito de cosas. Esa anécdota, Alfredo, que recién contabas, de estar con ese medio tanque, con una persona sola y lentamente ponerle un piso, ponerle un techo y que los amigos vengan a comer, que después se transformaron en clientes para ser un poquito más sustentable el negocio. Se me originan dos preguntas en torno a eso. La primera, vos como jugador, en tu carrera como futbolista, llegaste a ser el 9 Peñarol. Sí. ¿Cómo veían esos clientes el 9 Peñarol trabajando en un medio tanque? Y la segunda, si eso también a vos te dio un espaldarazo, para después hablar con tus dirigidos y decirles que había otra vida por afuera del fútbol. Que no te importaba a vos fracasar porque ya sabías lo que era vivir sin el fútbol. Está bueno eso. Perfecto. Perfecto. Yo no lo supe explicar anteriormente, pero eso que vos decís es lo que traté de transmitir cuando dije que la vida me puso en esa situación para poder después ser mejor persona delante de un grupo de niños que tienen un montón de carencias, de todo tipo, que todos eligen el fútbol porque les gusta, pero también muchos lo hacen en la desesperación de que es lo único que tienen, que es la verdad. Porque anhelan llegar a ser Cavani, llegar a ser Suárez. Y a mí me dio la posibilidad de la vida de ver desde afuera que hay que trabajar todos los días, día con día, para apagar la luz, para apagar el agua, para apagar el colegio de una hija, para mantener tu casa, para tener lo mínimo. Anteriormente, como digo, hasta los 30 años viví en una burbuja, había sido jugador de fútbol y todo medianamente... ¿Y con éxito además? Dentro del éxito, digo, creo que sí éxito porque jugué en equipos grandes, en la selección, jugué en el exterior, todo. Pero las diferentes circunstancias de la vida me llevaron a eso y hoy soy un agradecido que me ubicaron en la realidad, que hay otra vida, o la vida, mejor dicho, es otra cosa y empezó a los 30 años para mí. Hoy día, no digo tener autoridad, porque uno nunca tiene autoridad, ni sabiduría tampoco, pero sí puedo transmitir desde el error, desde todos los errores que pude haber cometido a jugadores que hoy son muy jóvenes y que están a mi cargo, o están al lado mío, para no decir a mi cargo, y que lo hacen tan bien. Yo respeto mucho al jugador de fútbol y creo que es muy noble como profesión. Y también somos bendecidos, porque pocos en la vida pueden hacer lo que les gusta o les apasiona. Nosotros lo hacemos. Daniel, entregarle vos el cuadro con el jordete de la temporada. Bueno, ahí fuera del aire, un poquito le remarcaba las arrugas. Sí, sí. Bueno, el partido aquel en Florida con una arruga debe haber sacado, ¿no? ¡Pah, no! ¿Y las finales? Bueno, las finales también. No, las finales todavía nos duele. Todavía nos duele. Y también un premio, Leandro, que viene atrás de una pregunta que además de ser Alfredo Arias, no lo va a decir él porque le da un poco de vergüenza, pero elegido el mejor entrenador de la temporada, fue también Wonders el mejor equipo. Un poco lo que hablábamos al principio, pese a perder en la final. ¿Cuánto incide en este premio en que Wonders sea un equipo que no contrata fuerte todos los periodos de pases? Que muchas veces se te han ido jugadores y la voz que viene de arriba es, bueno, Alfredo, arreglate con la formativa. Hay que aprender y, claro. Y este es el premio realmente, este es el premio. Y esa foto la verdad que emociona verlos ahí a los botijas, todo abrazado. Nosotros teníamos un promedio de edad de 21,8 años. Y rompimos con muchas etiquetas o moldes, viste que vos escuchás decir que los jóvenes ganan partidos y no ganan campeonatos. Nosotros ganamos, ese día se ganó el campeonato. Se ganó el clausura. Y se dice que, yo que sé, tantas cosas. Se dice que jugando bien, líricamente, te dicen, a veces te ponen esas etiquetas, no podés ganar. Se puede ganar de todas maneras. Lo que vos tenés que ser fiel a lo que elegís. Este premio realmente de ser el mejor equipo, a pesar de haber perdido, para mí es el orgullo más grande que tengo. Y el orgullo que tienen que tener los jugadores que lo lograron. Bueno, porque más allá de eso, todos vivimos, lo hablábamos después con el plantel, todos en nuestro entorno venían la gente hinchas de Wander, de Peñarol, de Defensor, de River. Y todos nos reconocían. Entonces, ganar ese respeto es, la verdad, lo mejor de todos. ¿Tuviste alguna charla con Leo Ramos? ¿No te llamó? ¿Me robaste el mejor entrenador del mejor equipo? No, no, de esto no. De esto no, de esto no. Pero él me robó el campeonato. Y bueno. Que me devuelva el campeonato y le dije, y bueno. Alfredo, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Y bueno, un gusto haber estado acá y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Como decía, si ponen lo mejor de ustedes y están haciendo algo que les gusta, que es vocacional, seguramente más allá de que salga bien o mal, van a ver que se sienta bien. A eso me refería cuando siempre hay que mirar más allá del resultado y analizar todo lo que se hace anterior. Gracias y felicitaciones por los premios. Gracias. Gracias.